Hola, ¿qué tal? ¿Vienen conmigo? Hoy estamos en Granada. ¿Vamos? ¿Me cobras este libro, por favor? ¿Tiene usted el cassette? Sí. Tome, un regalo. Muchas gracias. ¿Tiene usted hijos? No, no tengo. No tengo hijos. Pues tomes. Oiga, yo sí tengo hijos, estos dos. ¿Qué es tu papá? Es policía. Toma. Mi mamá es enfermera. Toma. Gracias. Y mi abuela es... Mi niño. Su papá es policía. Su mamá es enfermera. ¿Y usted? ¿Qué es? ¿Qué profesión tiene? Ah, muy bien. ¿Me traes un paquete de tabaco? Espera un momento. Voy a comprar el periódico. Muy bien. Oye, ¿me traes un paquete de tabaco? Vale. ¿Tienes dinero? Oye, ¿tienes dinero? Sí, espera. Toma. ¿Qué es? ¿Tu hija tiene novio? Uy, sí. ¿Y qué es? Médico. ¿Ah? ¿Me enseña algún libro sobre la Alhambra? Sí, un momento. Mire. ¿Tiene fotos? Sí, mira. ¿Tiene más libros? Sí, sí. Un momento. Mire estos. Este es estupendo. ¿Es verdad? Bueno, pues nos llevamos este. ¿Cuánto es? 1.600 pesetas. Por favor, ¿dónde está la entrada? Allí, al fondo. Muchas gracias. De nada. Adiós. Hasta luego. ¿Compraste las entradas? Sí. ¿Tienes dinero? Sí, sí, tengo. Sí, sí, tengo. Toma. Ahora sí tienes dinero. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Mira, Carmen. ¿Quién es ese? Es un rey de la Alhambra. ¿Cómo se llama? Yusuf. Y este es su hijo, Muhammad. Buenos días. ¿Es usted el profesor Serrano? Sí, sí, soy yo. Yo soy su guía. ¿Oye? ¿Ya son las cuatro? Mi compañera, Carmen Alonso. Encantado. ¿Qué tal? ¿Es usted profesora también? No, no, soy de televisión. Bueno, ¿empezamos la visita? Sí, sí, vamos. ¿Tiene usted máquina de fotos? Sí, tengo una en el bolso. Va a necesitarla. Parece Yusuf, el rey. Vamos a la sala de los reyes. ¿Estás casado? No, no. Estoy soltero. Mi mamá sí está casada. Mi papá también está casado. Claro. ¿Cuántos años tienes? Treinta y seis. Yo tengo siete años y mi hermano cuatro. 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 Yo tengo... ...treinta y seis años. ¿Y usted, cuántos tiene? ¿Está usted casado? No, todavía estoy soltero. ¿Cuántos años tienes? Un momento, un momento. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Cuántos? Catorce. Lo siento, no puedes entrar. Tengo recuerdos muy agradables de esta sala. Qué bonita, pero... ...hay mucha gente, ¿no? Sí, demasiada. Bueno, pero este es su trabajo, ¿no? Es usted guía. A veces. Pero, ¿no es usted guía de la Alhambra? Bueno, la Alhambra es como mi casa. ¿Qué te pasa? No sé, tengo algo en los ojos. ¿Quieres un pañuelo? Gracias. ¿Ya? Sí, sí, vamos. Esta sala se llama Sala de los Reyes por las pinturas del techo. ¿Me das el libro? ¿Qué vas a mirar? La foto del rey. ¿Son iguales? Iguales, iguales, no. Este tiene barba y el guía no. Pero mira los ojos, son los mismos. ¿Cuántos años tiene el rey en el libro? Treinta y cinco años. ¿Vamos a visitar otra sala? ¿Cuántos años tiene usted? Treinta y cinco. Esta es la sala de las dos hermanas. Es la preferida de Yasmina. ¿Yasmina? ¿Su mujer? ¿Está usted casado? Sí, estoy casado. El rey y Yasmina. ¿Ves? La mujer del rey. También se llama Yasmina, como la del guía. Dame el libro. La mujer del rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos aquí! ¡La escalera está allí! ¿Qué te pasa? Nada. Esos son los jardines del general. Maravillosos, ¿verdad? ¿Conoce usted muy bien este lugar? ¿Dónde está? Aquí pasa algo raro. ¡Suscríbete al canal! Perdone, ¿es usted el profesor Serrano? Sí, sí, soy yo. ¿Y usted? Yo soy el guía. ¿El guía? Sí, son las cuatro. Tenemos una cita a esta hora. ¿Las cuatro? Las cuatro. Las cuatro. La capítulo. ¿Quién es? Es Luis Cánovas ¿Quién es? Es Antonio ¿Quién es? Es Dolores ¿Quién es? Es José ¿Qué es? Es policía ¿Qué es? Es abogada ¿Qué es? Es mecánico ¿Edad? 36 años ¿Profesión? Mecánico Estado civil Casado 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 ¿Me enseña algún libro sobre la Alhambra? ¿Compraste las entradas? Sí ¿Tienes dinero? Sí, sí, tengo Yo soy su guía Es usted profesora también ¿Cuántos años tiene usted? 35 ¿Está usted casado? ¿Está usted casado? ¿Está usted casado? No 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 No